¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Pues aprovechando el buen fin, una vez haciendo lo que eras vendimos a nuestra Yamaha, nuestra Yamaha IBR y pues bueno, vamos a recoger una moto más pero ahora tuvimos que venir aquí a Valladolid porque ya no había ni en Cancún ni en Playa del Carmen y pues ni hablar, ahora tocó venir aquí a esta bella ciudad de Valladolid a recoger a esa chamaca así que quédense que comenzamos y así es, como no tenían disponibilidad ni en Cancún ni en Playa ni nada cerca pues nos mandaron aquí directamente a Valladolid y vamos por la moto, así que acompáñenme y bien, pues ahora sí ya la tenemos aquí a unos minutos de que nos hagan entrega una 0 kilómetros, una BM 150 de Boxer y pues bueno, en ella nos vamos a regresar a Cancún tuvimos que venir hasta Valladolid por ella porque pues no habían sucursales y no nos va a quedar de otra más que disfrutarla en su, ahora sí que en su asentamiento de motor nos la tenemos que llevar suavecito de aquí hasta Cancún y pues bueno, así es como dice la Boxer BM 150 y vámonos a los detalles listo, pues ya la están preparando ya están con los últimos retoques aquí en Valladolid tuvimos que venir aquí por ella y pues ahorita en un poquito más nos vamos a tener que regresar hasta Cancún en la misma moto, no nos va a quedar de otra todo sea por la buena compra del buen fin y pues bueno, esta es la nueva chica del canal así que vamos a ver ahorita la entrega a ver qué nos dice y continuamos listo, pues ya tenemos la factura en la mano ya tenemos todo y ahora ya nada más estamos checando los últimos puntos de la activación para que nos puedan entregar esta increíble moto ya checamos números de serie ya checamos todo ya les están dando los últimos ajustes y pues bueno, ahorita nos vamos a calibrar los espejos bien, pues ya tenemos todo listo ya nos entregaron la moto ya la activaron ya lo estamos probando vamos a darle su primera a arrancar lo que hicieron que dice, vamos a ver vamos a ver cómo va a entrar aquí, ¿lo quiere? solo de vos, ha pescado nada más no acelere andale excelente ahí está esta nada más era el deguecito que quería dar vamos a ver a la que se abrió el pasito y nos estaremos yendo directamente hasta Cancún así que pues vamos a quedar de otra y pues vamos a ver venga, gracias bueno ya sus primeros metros aquí en la calle de Valladolid ahorita vamos a ir directamente a verlo de su gasolina ya para llevar su primer tanque y pues listo llevémonos directamente esta señorita hasta Cancún muy bien pues estamos saliendo de Valladolid ahora sí que inicia nuestro recorrido vámonos a la ciudad de Cancún estrenando a esta chamaca no nos la podemos llevar a más de 50 ahorita estamos aflojando el motocito pero pues bueno vamos a irnos por la libre vamos a disfrutar y vamos a echarle muchas ganas en esta su primer su primer rodada estamos contentos con esta nueva aventura pues ya ahora sí que me ha tocado ya tres motos como se llama tener que traerlas de una ciudad a otra una fue la XR que me la traje de Chetumal la otra fue una Honda también de Chetumal y pues bueno ahorita ahí están los primeros letreros que dicen Cancún y pues nos esperan ahorita 150 kilómetros que no es mucho ¿verdad? pero lo suficiente es para ir a 50 kilómetros por hora así que a disfrutar pueblitos ok a los 40 minutos lo vamos a ir puebleando llegamos unos 23 kilómetros perdón 27 kilómetros estamos en Chemax Chemax Yucatán todavía así que pues bueno vamos a vamos a pueblear mucho en esta ida a Cancún por la carretera libre de Valladolid a Cancún así que primer pueblito conocido Chemax bueno cosas de las que se pasan por la carretera libre pues miren una recta eterna con mucha vegetación para pensar y disfrutar de un bonito día ahorita ya estamos a punto de cumplir la primera hora de trayecto de Valladolid a Cancún y pues bien la moto pues serenita serenita déjenme decirle que pues a sensación del motor a como afloqué mi anterior moto que fue una IBR bueno me gusta más cómo se siente esta aquella la sentía más con más ronroneo con el motor lo sentía muy diferente pero pues bueno vamos a ver qué tal en estos 120 kilómetros que nos faltan venga bien pues ya en la primera hora de recorrido 50 kilómetros tenemos un lugar que se llama Ocoyol es la primera parada oficial de esta de este que es su primer su primer viaje de Valladolid a Cancún entramos a este pequeño pueblito y pues bueno vamos a como se llama a seguir disfrutando el viaje con esta Boxer 150 BM pues bueno hicimos una parada obligada aquí en Ixtán Yucatán haciendo pues comprando nuestra mielecita aquí nos hicieron favor de hacer que probáramos la diferencia de las mieles y qué tal desde cuándo vende miel de por acá usted el jefe desde cuándo vende miel como dos años ahorita ahorita dos años sí ok bueno aquí es un pequeño localcito aquí en la carretera y pues vamos a continuar ahorita con nuestro trayecto para Cancún pues sí entramos a Quintana Rón y bueno aquí en los límites Cancún queda 88 kilómetros ya nos quedan dos tiraditas rápidas hasta que esto se nos va a ir de volada así que pues bueno pero sigamos el viaje pues este es el el poblado de Novochtán pero ya pertenece a Quintana Ró así que pues bueno así es más o menos como la venimos pasando puebleando puebleando desde Valladolid a Quintana Ró a Cancún y vámonos por el siguiente pueblito que no sé cuál sea si se dan cuenta pues la carretera está en buen estado ahorita pues si hay muchos reductores de velocidad entre entre poblado y poblado pero pues no tenemos prisa al contrario venimos disfrutando de de este viaje así que si llegan a venir acá por el sureste pues quieren venirse a de Cancún a Valladolid por la por la carretera libre lo pueden hacer con mucha confianza de verdad está en muy buen estado así que seguiremos reportándole en este camino y venga vámonos y bueno estamos cruzando la barrera del estado estamos llegando a Quintana Ró ahora sí que dejamos Yucatán y nos perfilamos rumbo a Cancún bien pues ya estamos sobre los otros segundos 50 kilómetros en Lobo Valladolid vamos a hacer la parada de unos 10 minutitos pues bueno ok llevamos total una hora una hora y media perdón llevamos dos horas casi tres horas de de recorrido y ahorita una hora y media del segundo lapso así que vamos a frenarnos un ratito aquí a echar un taquito listo ya terminamos el descanso de la segunda parada ya estamos según este letrerito que aparece aquí arriba dice que Cancún está 58 kilómetros o sea que prácticamente ya no la vamos a aventar parejo de aquí para allá ya 58 kilómetros nada más para Cancún lo vamos a hacer al parecer en tres tiradas y pues la carretera está magnífica la verdad si hay mucho bache entre poblado y poblado pero pues ahorita no necesitamos velocidad necesitamos ir tranquilitos ahí va ahí va la gocecita la verdad estoy contento con la compra voy a extrañar a la llamaquita a la IBR que la trajimos desde Morelos y se portó fantástica pero había que sacar un dinerito y pues bueno aprovechamos la oferta la oferta del buen fin con esta con esta motito que salió en 27 bolitas y pues bueno vamos a cuidarla venga venga bien pues ya estamos en León Aditario uno de los sitios importantes de los primeros importantes aquí en esta carretera Valladolid Cancún ya estamos a muy poquitos kilómetros estamos a unos 30 kilómetros de Cancún máximo y pues bueno vamos a darle pero si llegan a venir alguna vez Giron Aditario pues aquí encuentran todo es un poblado bastante bastante grande un punto importante aquí en esta carretera y bueno vamos a continuar ya para ya para los últimos momentos de esta pequeña aventura listo pues ya estamos llegando a Cancún 3 horas 50 muy tranquilo la verdad la carretera me ha sorprendido para hacer la carretera libre me la imaginaba más más complicada y no para nada nada más con la última la única restricción que tenía que venir a 45 50 para no estresar el motor de la chamaca pero pues bueno ya estamos aquí en la en la salida de la carretera Cancún Media aquí esto es la la entrada de la ciudad prácticamente ya hemos llegado ahorita haremos alguna toma en el centro de la ciudad y bueno eso ha sido más o menos la aventura del día de hoy en su primera rodada de Valladolid Cancún como pudieron ver muy tranquilo muy tranquilo en esta Boxer by Dutch ustedes me siento listo pues tenemos una duración de 4 horas 20 minutos hicimos 160 km ya estamos en la ciudad de Cancún aquí les voy a dejar un mapita más o menos de cómo fue ese recorrido espero que les haya gustado la cápsula recuerden mi nombre es Héctor Beristain si quieren hacer alguna pregunta aquí cualquier duda que tengan de la moto me dicen y con todo gusto les respondemos recuerden dar un buen like si pueden suscribirse y recuerden antes que nada de Jorge Sur nos vemos a la próxima ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!